Esta mañana nos acompaña en el estudio de Cipsa Noticias más temprano la presidenta del partido Morena en Yucatán, Alfa Tavera. Presidenta, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por dedicar este tiempo para la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Creo que hay muchas cosas que platicar, ¿verdad? Que no nos va a dar el tiempo, pero bueno, espero que me inviten a otros programas. Y pues un saludo a todos los que nos están sintonizando aquí a través del grupo Cipsa. Me gustaría saber, primero que nada, conocer a la persona, Alfa, porque has tenido una carrera política. Sin embargo, también te conocemos porque eres maestra. Yo quisiera saber más sobre Alfa, la persona. Bueno, ok. Pues tú pregúntame y platicamos de lo que tú quieres. En tus inicios como maestra, ¿cómo fueron y cómo fue ese brinco que diste a la política? Bueno, yo en el 2000 me dan mi plaza y me toca irme a Aishkan, que es de Chemash. Bueno, está una hora de Valladolid. Ahí hago dos años aproximadamente. Me paso a Chemash y de Chemash a Guayma, que es precioso también. Y de Guayma ya llego a Valladolid. Y bueno, entre esos cambios de lugares, de municipios, de comisarías, hice 15 años como maestra. Pues se atraviesa la mal llamada reforma educativa con Peña Nieto. Y nos llega un grupo de Michoacán, donde nos platica cuáles eran las afecciones de la mal llamada reforma. Que era más que nada una reforma laboral, más que una reforma educativa. Y también se acercaron un grupo de maestros de Oaxaca. Su lucha era más de enfrentamientos y era diferente, era un poquito más agresiva. Entonces nosotros optamos por tomar la lucha de los michoacanos, porque era una lucha inteligente, pacífica, como somos los yucatecos, y bueno, pues con la ley. Entonces empezamos a un grupo de maestras y yo, decidimos empezar a concientizar a nuestros compañeros maestros y empezamos a viajar por todo el estado y se hace grande y se forma un movimiento que se llamó el Movimiento Magisterial. Y entonces veníamos los fines de semana, hablamos con los padres de familia y veníamos los fines de semana después de dar clases y hacíamos nuestro campamento fuera del Palacio de Gobierno. Y los domingos por la tarde nos quedábamos a dormir ahí, concientizábamos a la gente y los domingos por la tarde regresábamos a nuestros municipios porque el lunes teníamos que dar clases. O sea, no queríamos sacrificar a los niños. Pero hay que seguir cumpliendo. Exactamente, a nuestra lucha. Y bueno, en ese tiempo Morena todavía no era partido, era un movimiento también y pues de alguna manera nos supieron de nosotros, se acercan a hablar porque para que Morena en Yucatán fuera partido necesitaba cumplir con un número de simpatizantes y de militantes, más que nada, y entonces hablan con nosotros y nos invitan, nos hablan y nos gustó mucho porque muchos de los principios y por lo que luchaba Morena pues era parte de la lucha de los maestros y decimos, bueno, vamos a pertenecer y a seguir nuestra lucha a través de este partido. Y nos convocan aquí en la Ciudad de Mérida, se logra llegar a la cifra que se necesitaba para que Morena se convirtiera en partido, nosotros seguimos nuestra lucha, tratamos de hablar con el entonces gobernador, con diputados, con el mismo presidente municipal de Valladolid, no encontrábamos pues ese espacio donde nos escucharan y donde se hiciera algo y entonces pues llega el hoy presidente de México a Valladolid por primera vez y allá nosotros vamos y dijimos, bueno, si el licenciado llega a ser alguna vez presidente de nuestro país, pues vamos a entregarle nuestras solicitudes para ver si pasa algo. Entonces a mí me toca, no sé por qué, no recuerdo por qué, porque éramos siete maestras y a mí me toca entregar junto con ellas, pero a mí me toca hablar y le entrego al licenciado hoy presidente nuestras solicitudes y al poco tiempo se acerca a alguien de Morena para ofrecerme una candidatura y le dije, no, 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 yo pues con la famita que se cargaban los políticos, no, yo dije, no, no, yo no quiero ser político, yo quiero ser maestra, pero este, no me interesa, pero ahí pues todo lo platicábamos con los maestros, todo lo socializábamos, las decisiones, y voy y les platico lo que me habían ofrecido y se para un maestro y me dice, compañera, ¿acepta? ¿Cómo? Sí, acepta, porque ya nos cansamos de tocar puertas, ya hicimos paros, ya hicimos muchas cosas y no pasa nada. La única manera de cambiar las cosas es ocupar los lugares de quienes deciden. O sea, esas palabras me retumbaron al oído y además me dije, pero ¿cómo le voy a hacer? Yo soy maestra y lo poco que tengo, pues me ha costado años tenerlo y no lo voy a invertir en la política, ¿no? O sea, no me interesaba. Y me dijeron, no, Alfa, tú acepta y nosotros te vamos a ayudar. Entonces, pues imagínate, los maestros somos personas que influimos en los padres de familia, que influimos en nuestros alumnos de manera positiva en su mayoría. Y entonces, pues fue una campaña de cooperacia. O sea, si íbamos a algún lugar, pues se buscaba la gente. Entre los maestros poníamos las sillas, el lugar. A la gente le decíamos, ¿y qué me vas a dar? Porque estaban acostumbrados a recibir algo. Y le decíamos, mira, es que si te damos algo, cuando yo no tengo dinero, lo voy a tener que prestar y cuando yo gane, le voy a tener que devolver a estas personas el dinero y ya no me va a quedar para hacer tu calle, ponerle tu foco, hacer tu escuela, etc. Y bueno, hacíamos esa concientización del hecho de que el voto debe de ser libre y debe de ser por conciencia y no por un... Por recibir algo. Por recibir algo, exactamente. Porque, pues a veces nos dan, no sé, ¿qué será? Mil, tres mil, cinco mil, bueno, lo que te den. Pero eso, después de las elecciones, ya no te dan nada. O sea, vives tres años esperando que el gobierno te dé algo y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hicieron que la gente empezara a creer en nosotros. Pero en ese tiempo aceptamos en la presidencia y al mes de campaña, pues yo tengo un accidente casi fatal. De hecho, un compañero, el que manejaba, fallece. Yo iba adelante, me golpeó parte de la cabeza del lado derecho y quedo, bueno, inconsciente. Uno de mis compañeros que iba conmigo atrás me cuenta que yo me estaba ahogando con el cinturón de seguridad, con mi propia sangre. Él me lo... Me lo quita. Me lo quita. Y bueno, para no hacerte largo el cuento, de cinco de la tarde más o menos que pasó el accidente, a la... una de las últimas personas que llevaron al hospital fue a mí, siendo yo una de las más graves, porque, pues el otro compañero ya había fallecido. Bueno, en el hospital, pues solo me establece... ¿Cómo se dice? O sea, me restablece... Estabilizan. Me estabilizan, esa es la palabra. Me estabilizan y mi familia, pues con algunos conocidos que trabajaban en la Clínica Mérida, pues preparan todo y deciden no llevarme a un hospital público, porque un hermano había... había fallecido unos años antes y entonces deciden llevarme a la Clínica Mérida, donde, pues te platicaba, atrás de cámaras, que nazco por segunda vez, porque cuando yo... pues mi mamá dio a luz... ¿Fue ahí mismo? Fue ahí mismo. Entonces ahí me salvan la vida. Estoy una semana... Para todo eso, estabas en campaña. Sí, estaba yo en campaña y mis compañeros, pues tuvieron mucha fe en que yo iba a vivir y me iba a salvar. Así que ellos continuaron... Mientras yo estaba luchando entre la vida y la muerte, pues ellos estaban abriendo conciencias de casa en casa con mi imagen en foto y en video. Entonces, pues se da todo esto. Yo logro superar mi accidente. Al mes del accidente, más o menos, un poquito más, un poquito menos, pues son las elecciones y bueno, pues gano. La presidencia municipal de Valladolid. De Valladolid, sí. Ganó el primer municipio de Morena en Yucatán, que es Valladolid. Se gana por Morena y por una mujer que en Valladolid fue la primera mujer electa que gobierna ese municipio. Y bueno, pues ya de ahí hay mucho que contar. Y a raíz de ese cargo has tenido una trayectoria, pero ahora eres la presidenta del partido Morena a nivel estatal. Tienes una gran encomienda, pues como en todos los partidos políticos hay varios grupos. ¿Cómo estás logrando unificarlos? Bueno, yo siempre he creído, yo siempre me denomino que soy una mujer de fe y eso quiere decir que yo creo, creo en lo imposible. Para mí eso es la fe, creer que todo se puede, aunque parezca imposible. Y he logrado muchas cosas imposibles y por eso sigo creyendo. Y creo también en el diálogo, en que si escuchamos, pues el sentir de todas las personas, vamos mediando quienes tienen como la razón y ir acomodando todo de tal manera, pues que se logre llegar a un punto común en el que podamos coincidir todos y ir por ese ideal, y ir por ese camino, porque lo hay y lo existe. Además, yo veo que la diferencia de opiniones, más que un defecto o un obstáculo, es una virtud. Solo hay que saber escuchar y saber cómo hacer coincidir esas diferencias. Alfa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que es una entrevista muy interesante. Esperamos poder recibirte en otras ocasiones y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti y a Grupo Cipse por haberme dado este espacio para que la gente me pueda conocer un poquito más, pero más que a mí, pueda creer que hay la oportunidad de tener un partido que tiene grandes diferencias con otros partidos y queremos nuestro único objetivo es lograr que la Cuarta Transformación llegue a Yucatán y estoy segura que en el 24 lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Vamos, un corte comercial, es muy breve, ya regresamos.